Soy tan amigo de la verdad que odio la mentira Ese monstruo, aunque era caracolero, pero no era un monstruo Yo te dije caracolero, pero cuando me da la gana Lo que tiene que yo no soy un mangón en mi vida Ni un quesetero Me lo he gastado todo el corazón mío Me lo he gastado todo el corazón mío Me lo he gastado todo el corazón mío ¿Dónde vas tú con tu pito? Si yo también le gasté mi golpe de huevo frito ¡Ay! 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 A vuestra salud un poquito A vuestra salud un poquito de remolacha de la vida Mejor que tú Sin tener tanto dinero Yo vivo mejor que tú Es que vivo como quiero Y tú vives con la cruz De la mentira y el miedo Sabéis lo que uno sale También sucede De la mentira y el sol Sin הזos nivel, etc. Aunque la mujer no se le autor impingé